y quien te lo pateó es quien te lo pateó algo mío pero es del diablo mi amor te dijo mi amor te dijo por aquí te quieren conocer aquí te quiero conocer aquí te quiero conocer el que no está todo no está y como también va a participar yo soy el instructor de ellos no es porque también te iba a hacer un café qué lindo en vos nadie ha pensado de despedida no deberá que el vestido de chiquilín ya estuvo hablando de eso la chiquilín la última falta de del chiquilín y la niña yansi estamos en las 4 tenemos que estar empezando ya pero nosotros somos puntuales hijo es de mi meta tener unos brazos y como no hay chulo chulo y este hombre aprendí a mi papi y yo que tenía el secreto hoy soy como nano que vuelo como la mariposa libre por favor no vayas a salir a chivo está bonito pero a ver que tanto dura todo el evento imagino por eso le digo a ver si dura hay cosas más importantes fíjese de que para que vea que está combinado ahora son mis amigos o así que venimos combinados y el cachetito anda con la camisa si ahora sí ahora mire le digo algo venimos combinados ah es cierto para que vea que él me escribió antes de dormir por eso que se acuerda que yo le decía que no podía dormir si, 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 ah es un motivo ok ya la estaba esperando pues le dejé la quesadilla a quien a quien estaba esperando a todos como tiene que ser a quien a todos a quien le trae la quesadilla nosotros nos vamos a ir a vender quesadilla me van a ayudar ya que me vio vendiendo comer tamales ah tamales pero que paso ahí que paso yo vi el video que paso es la voz de el es la voz de el es la voz de el pero mire lo que le quiero decir es algo a como sabe quesadilla a como sabe quesadilla Fíjate, pero yo te quiero acordar de algo. No vas a ir a vender que soñé conmigo, va. Allá pasa lo mismo que pasó con los tamales. ¿Qué pasó? Lo mismo que te pasó, que pasó. El mismo susto que van a dar. ¿Cómo vas a decir allá? No, ¿por qué lo llevó a usted? Está mole, está mole. La quesadilla, la quesadilla. Ahorita está enamorado de vos. ¿Usted te pone nervios? Nada, está nervios. Yo en los videos lo veía bien chiquito, pero mire más grande que mi cabal, como me gusta. ¿Cómo te lo lo sé todo, doctores? Sí, pero yo me lo sé. Mi amor, que me está aquí. ¿Se acordó que tenía novio? En esos momentos uno lo sé. ¿De veras que vas a decir que tienes novio? No, digo, no. ¿De veras que vas a hacer? Después te vas a ir a estar chubriando. Ay, no sé. Espéreme, le voy a pedir consejo a mi amiga Bessy que puede hacer cuando uno tiene dos hombres. ¿Qué puede hacer así? Es que ya la regué. ¿Por qué? Porque me estoy cuenteando al muchacho. Ahí tengo novio. ¿Quién vos? O sea, ¿quién está viendo? Yo me estoy cuenteando al hombre. ¿Y tu novio está viendo? Ajá. ¿Qué puede hacer? ¿Vos qué tenés? Mira, hijo. ¿Cómo pide disculpas, pues? Lo que quiere decir, ¿cómo pide disculpas? ¿Cómo pedir disculpas? No sé, pero ahorita lo que puedes hacer es ponerte una bolsa en la cabeza porque no creo que el muchacho vaya a fijar en vos. Ay, disculpa. No, la regaste porque ya está ahí con este. Ya, ya, ya. Hasta van a ir a vender que se vio junto. Mire, y le voy a decir algo. ¿Cómo me dijo él? Que si yo era una participante para hacerme un cartel. Ajá. Porque no tenemos participantes de circo. Ahí sí. Solo a la vez si llevamos representación. Sí, no le digas así. Ah, traéle, dale. Agusté, así. No, no le digas así. Una broma. Uuuuuh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mire, bebé. Veas que me asustó. ¿Me oí, bebé? ¿Me oí, bebé? ¿Me oí, bebé? ¿Me oí, bebé? Pero ahorita la vez sí me importa, ahorita importa lo mío. Déjeme ser en mi último día. Ah, bueno, solo por eso. Sí. Ajá, que se despida bien. Sí, pero... ¿Qué ocurre? Yo vine, yo a Alejandra le vine a hacer el cartel. Todavía por ahí me dijeron, así te voy a hacer, porque no me hiciste el cartel. Sí, yo le dije eso. ¿Después de que me he enchilado tanto? Ah, ¿por qué? No, yo pensaba que me he enchilado. Yo no te enchilé. De verdad, yo lo veía más chiquito. No se haga más para allá, sino que para acá tiene que hacer. Ahí te voy a... Ahí te voy a... Miren. No, no, tú te la herdera. Mire, yo debí de que lo vea más chiquito. Lo voy a hacer, ¿te guisa? Lo voy a hacer, ¿te guisa? No, lo voy a hacer, siempre. Mire, yo veo si usted tiene un puestecito de tu madre. Ahí está. Ahí está. Ay, no, niña. ¿Quién va a querer? Sí, pero él te dice que allá tendré que evitar, porque ahí no vas a tener problemas. El tomate, la cebolla. Ah, le vamos a hacer y malos gustos. Chabaco. Bien, eh. Yo voy por el pepino. Yo lo vendo. No hay pepino. No hay pepino. Y tan malos gustos tiene. Mira, mira, y en serio tan malos gustos tiene por... ¿Por qué? Mira, en vez de ir, que te vaya... No, pero mira cómo me hiciste, quiero ver. O sea, de esto. ¿Cómo? De esto, déjate ir a esto. Pero mira... No, pero mira cómo... Pero, pero mira... De esto. De esto. A esto. Ahora vuelta. Pero mírate. Eh, y voy a aprovechar el mismo va, está bien. Ay, qué bonito. Miren. ¿Qué niña es? Como dicen, como dicen, que una mujer no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer. Y ahora no hay peor enemigo de un maricón que otro maricón. Pero mira... Pero mira... Mira esto. Mira esto. Mira esto. Reina. Como que esto. Mira. Como que tipo de corral. Mira, no te metas a comer al posto. No te metas a comer al posto. Tupo de corral, te dijeron. Jajaja. Aaaaajaja. Acho方ca. Eso es nada ¡invalido! Tienes un maluido! Sí, churras. ¿Encarte esto? Dice... Dice.... Dice... Dice... ¿Qué? ¿Dice? Dice sugar... No, dice Shugar número 2. Pero yo sabe que yo es cuando te habra 2 mil pies. Ay... el kilo se andaba ya está mal vaya está mal yo no sé cómo aguantar a andar así no no tenía bien cómo se llama en moto me tropearon y me quebraron el pie, yo ando en platina anda bien jodido pero ya me dan ganas de andar en la moto otra vez que es bien chido este Kili como estamos con todo los jueces que iban los de los vestidos en los cuatro no los veo por acá, ya te dijeron estabas pendiente de eso ubicación y todo los dos jueces que trajiste vos también la batucada el grupo coreográfico todo eso y pedí que no a las cuatro o sea que en salvadores mañana eso de comenzar todo salvadoreño y quizás por eso va mande a una de mis empleos no te hace más cosas venimos por Chile y lo trajo ahorita espérame, a mí ya me está afligiendo algo no, 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 a mí ya me está afligiendo algo yo creo que él es pareja de eso ay no sabía ustedes son familia de verdad o que no mago está celoso por vos porque yo venía por Alejandra pero ahora ay no, 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 no no, no no, no no, no no, no ya, ya, ya espérame, espérame que ya viene el hotel andamos ya que te ponga el rato entonces a vos te gusta la mona la elisa ahí dice mona no dice elisa yo te apoyo Alejandra eres mi favorita que lindo mira a vos lo que te conviene ahorita ir a reírnos 100 dólares de todos los trabajadores que sea darle 5 horas cada uno porque te vengas a hacer barra ay niña yo sin necesidad Bessy sigo preguntando ¿qué hora es tu milagro hija? ¿qué hora? ¿por qué estamos aquí andando a la Jocelyn? ¿quiere a ver eso? sí, ya no te queremos aquí andarte yo quiero ver eso también ¿qué más está ahí Bessy? está la Jocelyn está la Alejandra que se va a retocar y la Ady también que se va a retocar ahí la quitamos ahí mismo rápido está la Jocelyn ¿qué más? ok regresamos